Hola pequeños demonios del jardín sean todos bienvenidos a este canal demoníaco y sean bienvenidos a otro capítulo de nitro lan hola como están todos ojalá que se los están pasando bien este día hermoso ahora si vengo con unos buenos ánimos ya nada de prisas ni nada vamos a grabar tranquilamente actualmente ahorita estoy solo en mi equipo pero si vamos a explicarles un poquito la cosa supuestamente en esta serie somos varios equipos y trabajamos en dual a mi me tu poco amado con eduardo ignacio jose creo que es mi compañero y vamos a estar trabajando juntos en ciertas cosas ahorita actualmente vamos a trabajar separados para crear nuestra casa y eso vamos a ver que nos hacemos actual ahorita no tenemos muchas cosas que hacer solamente que crearnos nuestra pequeña casa una casa donde sea que queramos y toda la cosa unos momentos después comida aquí está el puentecito pero digamos que lo voy a mejorar está está chida la idea pero me digo voy a mejorar vamos a acá por lo que estoy viendo las texturas aún no se han reparado estoy viendo bloques que no deben de estar no me voy a morir me voy a comer otro filete hay que por qué lo raro yo no tengo pan un pedrecito déjame voy a quitar un poquito el efecto del zombiletto bueno vamos a guardar bueno mejor guardar vamos a hacer otro cofre otro cofrecito bueno si está un poquito de la queda todavía en ciertos momentos vamos a hacer otro cofre lo que voy a poner aquí voy a guardar más cocibis más cocibis mira estaba minando esto granito pero por lo que estoy viendo las razones de granito se me fueron pero tengo a desita pulida creo que lo mismo quiero hacer madera nooooo ya que debo de tener reserva de piedra pero como no he minado para nada solamente para los materiales por aquí si que hay una manzana según vi algunos centímetros más tarde a la verga se hizo de día en serio ciento pasos Vamos a construir esto rápido No es el mismo No sé si es el mismo que mamada ¿What? Bueno, vamos a Hacer el primer piso ahorita por mientras Ya ahorita quito esto para Crear las ventanas Así que vamos a empezar con la cámara rápida Y un poquito de música de acción ¡Gracias! 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 Así que mañana me voy a dedicar a hacer el cultivo y buscar animales ya Necesitamos hacer una mini granjita, no sé dónde la ponga Prácticamente no veo lugar donde pone la granjita Necesitamos entonces hacer la granja ya para tener alimento y ya no tener problemas Ya para empezar con algo más interesante que simplemente dedicarnos a las pinches casas de otra cosa Necesitamos conseguir comida ya para sobrevivir y ya no tengamos problema Actualmente no sé si puedo hacer una armadura de cuero Porque ahorita nos andan regañando con el iron, pero no hay problema No he muerto tan fácilmente, se me está moviendo la mano Mira como la movía, como la movía, como se movía No he tenido tantos problemas con los mods y nada Aún sabiendo que de repente me andan saliendo un ejército Pero él no me ha podido superar Así que nos vemos ya para la próxima Despídate Bye Ponte a bailar Eh, 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 eh Dejen su increíble like a saber Bye I E D I D Gracias por ver el video.